La Dirección Seccional de Fiscalías de Cali, en cumplimiento del alineamiento establecido por el señor Fiscal General de la Nación, se permite informar que hemos judicializado a cuatro personas como presuntos responsables del delito de hurto calificado y uso de menores. Estos hechos se remontan al día 28 de abril y 4 de mayo en la ciudad de Cali, donde fueron hurtados elementos en dos tientas de uno, una de ellas con pérdida total y otra con pérdida parcial. Articuladamente con la Policía Nacional logramos estas capturas, se realizaron siete allanamientos, los cuales fueron debidamente legalizados. Se les imputaron los delitos de hurto calificado y agravado y uso de menores como presuntos responsables de la comisión de los hechos que he relatado. Además, se solicitó la medida de aseguramiento de atención preventiva ante el juez de Garantías, quien aceptó la argumentación de la Fiscalía General de la Nación y ordenó que fueran cumplidas de esta medida de aseguramiento del establecimiento carcelario. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali sigue hablando con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!